Te miro y ya no me sale nada, mis cuerdas ahora están desafinadas Mis canciones se llenaron de palabras, que no valen pa' nada, ni mucho ni nada Quiero sentir que soy yo, como cuando estaba solo Quiero sacar del cajón, lo único que tengo, mi letra desordenada Niña, quédate todo lo que tengo, que yo te lo dejo todo, pero mira, mi guitarra me la llevo Niña, quédate todo lo que tengo, que yo te lo dejo todo, pero mira, mi guitarra me la llevo Yo te lo dejo todo Te digo casi todo menos algo Las letras que después de tantos años Como de manera equivocada Ya no te pido nada, ni mucho ni nada Que yo no quiero nada, ni mucho ni nada Lo que tenía contigo ya me lo da mi guitarra Quiero sentir que soy yo, como cuando estaba solo Quiero sacar del cajón lo único que tengo Mi letra desordenada Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Niña, quédate todo lo que tengo Que yo te lo dejo todo pero mira Mi guitarra me la llevo Mi guitarra me la llevo